¿Qué es lo que se llama Luis Tayori? Mi nombre es Luis Tayori, soy del pueblo de Aragnbot y también hablo de Aragnbot. Vengo de la región de Madre de Dios. El proyecto que estoy haciendo es recopilar, recopilación de mitos, historias y también trabajo mucho con los mapas, haciendo reconstrucciones de ocupaciones ancestrales, en la cual todo este trabajo quiero llevar de forma didáctica con los niños en la escuela, donde yo creo que es ahí empezar, porque estamos en una situación de emergencia, de no conocer la historia. Los niños también ya están empezando a no hablar el idioma Aragnbot. El propósito de esto es fortalecer más, rememorizar historia y también refrescar la historia. Conociendo la historia yo creo que deben tener bien claro de dónde somos y a dónde queremos ir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.